¿Qué es la representación? Hay como un resurgir de un montón de cosas, como decía la bandera. Te sorprendió la bandera, ¿no es cierto? Te puso contenta. Sí, que acabamos de estrenar y juntos a la par, porque tenemos tanto para dar como los compañeros y creo que esa mixtura donde cada uno ponga su mirada puede hacer mejor la función que a nosotros nos toca de gremialistas y también en la política. Hay muchos aspectos que nosotras podemos aportar y podemos potenciar lo que viene, que es mucho y es un gran desafío. Compañeras, a los COASOS o a los consensos, véngase, porque la verdad que tenemos muchas cosas para hacer, desde trabajo social, capacitaciones, trabajos de formación. Hay un montón de cosas que ya estamos planeando, con Marcela también, que es la subsecretaria, para hacer dentro de la 62 en zona norte. Creemos que es un espacio muy abierto, que gracias a la conducción que hoy es Emiliano Gallo, tenemos el espacio y vamos a utilizarlo y vamos a hacerlo. Así que vénganse nomás, compañeras. ¡Gracias!